¡El poder del pollo! Por favor Simplemente eso Que si me podéis votar Que os lo agradecería Y que bueno Que encontraréis otro blogger así guay Como Medelolo y Manel Que están ahí también compitiendo ¡No le dais ningún voto! ¡Todos para mí! Y bueno Al menos El sistema está ordenado según los votos Que menos que intentemos estar en la primera página Y así podemos conseguir Que más gente Que no tiene nada que ver con los blogs Y entre por el diario qué Pues puede ver el vídeo con más facilidad Y nada Solo eso Y daros las gracias ¡Hasta luego!